En esta carrera habrá un circuito de 4 kilómetros y otro de 10, esto incluye 4 puestos de hidratación, camisetas, medallas y rifas. Igualmente habrá entretenimiento para las personas que vayan a acompañar a los deportistas, no faltarán las ventas de comidas. Toda esta actividad se enmarca dentro de una feria parroquial, por lo que hay un gran ambiente de fiesta, o sea va a ser una fiesta deportiva, pero también una fiesta para todos los que acompañen a los atletas o quieran pasársela bien. También tenemos uno de los salones de comida más grandes de Pérez Celedón, que es el de salón de comidas de la iglesia de Rivas. Les vamos a tener ahí todo eso bien preparado, ricas comidas y por ejemplo muchas actividades durante el día. Pero los que nos competen en este momento, que es la parte deportiva, decirles que a los que todavía no se han inscrito, para las 10 kilómetros competitivas, que les vamos a tener 10 categorías para que se puedan distribuir, se premiarán en efectivo a los 5 primeros lugares. Al igual que en años anteriores, la carrera atlética forma parte de la feria parroquial, así que los fondos económicos recaudados en este evento se utilizarán para cubrir necesidades y para proyectos de bien social de toda la parroquia de Inmaculada Concepción de María en Rivas. Misión organizadora, como siempre, tratamos de hacer un gran esfuerzo. Esto es una actividad de bien social, entonces la organización hace todo en favor de todo lo que es la parroquia, y en el bien, entonces nos escatimamos recursos en tratar de dar lo mejor, de invertir también en los atletas. De la totalidad de la ruta, las dos distancias se caracterizan por presentar columpios en el 40% del recorrido, el resto del mismo es plano. Los que todavía no se han inscrito y quieren hacerlo, además que residen fuera del cantón, pueden inscribirse por medio de la cuenta del Banco Nacional, depositando a nombre de Gabriel Mora Monge, número de cédula 1086-50-183 y envían sus datos para llenar la boleta de inscripción. Y para los atletas o las personas, los que ocupen transporte, les decimos que gracias a la empresa de transporte de la zona de Rivas, que es Hernández Solís, tenemos un bus que sale a las 5 y 50 de la terminal de buses del mercado, para que se lleguen, eso sí a tiempo, y agarren su lugarcito y los transportan gratis a la zona de Rivas, para darles ese gran servicio a los que no pueden trasladarse en carro o por otro medio. ¡Gracias!